La gorda lo único que le faltó fue tener como más estilo. ¿Estilo de qué? ¿Cómo le dijera yo? La persona que la hizo debió de haberle puesto la cabeza. ¿Por qué le mochó la cabeza hablando de verdad? No, no, es que le mocharon la cabeza es porque hablaba demasiado. Yo no te puedo creer. Ah, usted sí habla también. ¿Eso sí es de bronce de verdad? Lo que pasa es que ella está así del sol. ¿Del sol? Sí. ¿Ella fue blanca también? Sí. Esto siempre ha sido y será un punto de encuentro. Yo por aquí, por acá llevo 22 años con mi negocio. Más de 22 años porque usted le conoce toda la historia. La gente tiene un número de burden. ¿Por qué? Gracias. Gracias. Más de 22 años. Dice que, para sin cuidado.